Y así es gente, un tremendo notición para Sporting Cristal, de último minuto acaban de informar desde Europa, según Fabricio Romano, el experto en fichajes Renato Tapia estaría volviendo a Perú específicamente a Sporting Cristal, así es gente, estaría saliendo de su equipo del Celta de Vigo de la Liga Española para jugar en la Liga Peruana, recordemos que pues el Celta de Vigo está pasando por una difícil situación, actualmente está al borde del descenso Y esto sería un motivo principal para que el entrenador del Celta deje libre a Renato Tapia, ya no lo quiera renovar y que Sporting Cristal esté en busca de que este jugador pueda pertenecer al equipo Celeste, así es gente, Yoshimaru Tun y Renato Tapia juntos en el mismo equipo en Sporting Cristal Así es gente, recordemos que en esta temporada pues Renato Tapia tuvo una buena participación en la Liga ya que se enfrentó a equipos grandes como el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y en todos estos partidos en la mayoría de titular, muchas veces jugando de defensa central, a veces de volante, de medio centro, pues terminaba haciendo grandes partidos y siendo muchas veces figura ya sea atacando o defendiendo, pero a pesar de eso pues el equipo no se salvó del descenso Por lo que si pierden el último partido, Renato Tapia y el Celta de Vigo ya no serán más de la Liga Española, sino de la segunda división de España Y según acaba de informar hace instantes, Fabricio Romano, pues Sporting Cristal estaría interesado en reforzarse Este sería su primer refuerzo, ya que recordemos que se está abriendo y el mercado de pases, muchos jugadores, muchos equipos aquí de Sudamérica van a querer traer nuevos jugadores para sus respectivos equipos Tanto los que están mayormente como en la Copa Libertadores enfocados en clasificar la siguiente fase, son los que más se van a reforzar En el caso por ejemplo de Alianza, en el caso de Universitario que también puede clasificar aún a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana Equipos brasileños, argentinos, todos los equipos están reforzándose con grandes jugadores Y según lo que mencionan, pues Sporting Cristal también estaría haciendo lo propio, con nada más y nada menos gente que Renato Tapia Jugador de la selección peruana, casi siempre titular en el equipo nacional y cada vez que juega tiene grandes actuaciones Recordemos que este es uno de los pocos peruanos que estaba en las mejores ligas de Europa, ya que estaba jugando en la Liga Española, una liga muy importante Y ahora lo que seguro muchos están preguntando, que pasará con el fichaje, cuando se dará, cuando firmará Renato Tapia por el equipo celeste Pues aún queda esperar el último partido, el último encuentro que tendrá el Celta de Vigo de Renato Tapia Si es gente, le queda un partido aún, ese partido es totalmente definitorio Si es que logra ganar ese encuentro, probablemente se llegue a salvar de descender a la segunda división española Y tal vez el entrenador pueda aún querer a Renato Tapia y hacerle renovar el contrato por uno o dos años más Pero está más que claro si es que el equipo desciende, no solamente porque no quieren a Renato Tapia o porque ya piensan que no serviría en el equipo Sino también porque al descender ya no van a recibir lo mismo en cuanto a dinero que recibiría el Celta de Vigo si se queda en la Liga Española Por ese motivo, por un tema de pagos, por un tema de ingresos económicos, pues estarían dejando salir a Renato Tapia, ya no renovándolo Y esto sería una opción clara para Sporting Cristal, ya que según lo mencionan, ellos están dispuestos a poner todo el dinero que sea para reforzarse En busca de clasificarse a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, que es el máximo objetivo Ya saben gente, nos vemos en un próximo video, déjenme en los comentarios que opinan al respecto Cuídense mucho y adiós, chau chau gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!